Solo tú puedes hacer que esto sea más que una grabación Solo tú puedes hacer que todo esto valga la pena No por un rato, sino por mucho, mucho tiempo Nuestra parte está haciéndose Traemos las tinajas, traemos el agua Pero solo tú lo puedes convertir en vino Te entregamos todas las áreas que se están juntando ahora a un solo frente Y te pedimos tu bendición Como siempre lo hemos hecho, hoy no es la excepción Ven Espíritu Santo Ven, no, no, no Vamos cantando Gloria Gloria ¡Hola! ¡Fuerte! A Jesús el Señor Al correo de Dios Al nombre sobre todo Nombre A Jesús El Señor Al cordero Al nombre Vean la cruz saliendo allá Es el que merece el aplauso Es el Nombre C�� stock Л Kids Magnu penalties Solo Comprens El belt A Jesús ulp De peat Cuatro El Cuatro Hasta Peat Amor ¡Vamos cantando, América! ¡Vamos cantando! ¡Gloria! 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 ¡Y esas manos para arriba, saludando! ¡A Jesús, el Señor! ¡Al Cordero de Dios! ¡Al nombre sobre todo! ¡Nombre! ¡A Jesús, el Señor! ¡Al Cordero de Dios! ¡Al nombre sobre todo! ¡Nombre! ¡Al nombre sobre todo! ¡Nombre! ¡Al nombre sobre todo! ¡Nombre! ¡Al Cordero de Dios! ¡Al Cordero de Dios! ¡Al Cordero de Dios! Hoy tenemos un menú especial de entradas, palto fuerte, sobremesa y como dicen por ahí con el pretexto de la música En un concierto no se puede cantar todo y eso es que hoy vamos a intentar cantar casi todo Pero la idea es que no se le puede cantar a todos al mismo tiempo O sea, mientras le cantamos a los alegres, los tristes aguanten, ya los atendemos Entonces le cantamos a los que están buscando, pues los que ya encontraron disfruten mucho su encuentro Y en ese plano nos vamos Pero aquí la idea básica es ir compartiendo momentos, circunstancias, historias La vida, básicamente, y el autor de la vida Vamos a empezar con una canción Repito que es para departamentos, supuestamente es para el departamento no creyente Yo tengo, mi esposa y yo tenemos grandes amigos que son ateos Espero que no se asuste de la frase Hay gente que nos dice, oye, pero como es cuate tuyo ese tío si no cree en nada A veces se nos olvida que la amistad puede ser un buen puente de evangelización Yo tengo grandes amigos que no creen en nada de este rollo Somos, mi esposa y yo personal, mis amigos más cercanos, soy su mejor dolor de cabeza Y ellos el mío Porque pasamos a ser, este Una interrogación, ¿no? Tenemos algunos amigos que uno, debes tener algún amigo que tú digas Híjole, que buena onda de gallo Nomás le falta creer Y da risa que el otro cuando piensa en ti dice Está bien, es una buena onda Nomás le falta dejar de creer Y cuando revisas más el rollo te das cuenta que la boca no es con Dios Es con la iglesia, las más de las veces Pero todavía no es mi tema La mitad del concierto se nos va diciendo lo que Dios no es Ahora quiero acercarme a tu derecho de encontrar De buscar, de escudriñar, de andar viendo que puedes pescar por ahí Puse letra de mis amigos en esta canción Póngase en el lugar de muchos jóvenes de este loco inicio de siglo En el nombre de Alá se echaron dos torres gemelas Y en el nombre del nuestro limpiamos un país para tener pozos petroleros limpios Y los chavos a la mitad del camino Bueno, ¿a quién le creo? Es un bombardeo constante Y si no nos vayamos muy lejos Que en casa también alguno te reclama que nada más su sección es la que vale Entonces quise componer una canción para mis cuates, comillas, ateos Hay frases de mis amigos Una que dejé aquí fue una lindísima que me dijo Allá en mi tierra natal Un amigo que me dice Ay Martín, yo tengo Tuve mil maestros para no creer Y yo le respondí No, con que hayas tenido uno La bronca es que fuiste un excelente alumno Te aclararía que lo que Casa aquí es la coherencia Gente que tal vez no cree lo que creemos tú y yo Pero que vive lo que cree y lo vive muy bien además Le hace bien a mucha gente con lo que hace Este amigo que me dio esa frase Cuando chiquillos en el colegio nos escapamos Nos fuimos de pinta Cuando tenía todavía sus bonitos lados verdes en mi colegio Nos íbamos al río a andar pescando sapos a ver que hacíamos Nos pescaron, nos trajeron de vuelta Nos pusieron enfrente al director que era un tipazo Pero tenía un coscorrón Te dejaba con principio de Alzheimer Así empezando la cosa Y este A mi compañero le dijo Me acuerdo perfecto Dios te está viendo Y mi amigo le dice Ay padre pues que vea para otro lado Digo no, que le cuesta Y aquí entra la famosa palabra Dios El problema con Jesús es Si quieren su radicalidad Pero sobre todo su expresión Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida O estaba loco O era Dios Y yo le voy a las dos sopas Es Dios y está loco de paz Loco de amor por muchas razones Una canción para mis amigos que no creen Pero que buscan Ay por amor de Dios Si estás buscando Ya encuentra algo Me acabo de topar un amigo Que me veía hace veinte años ¿Cómo vas? Buscando Todavía Ya encuentra algo Lo que sea Pero da como miedo Encontrar algo Esta noche Esta tarde En este momento No vengo a decirles Que crean en Dios No es mi tema Pero si vine a decirte Que Dios Cree en ti ¡Aplausos! ¡Aplausos! He escuchado tanto sobre ti Mil expertos que te llaman Dios Y nos dan las reglas De cómo encontrarte Tanto requisito que al final No hay forma de poderte alcanzar Y te voy buscando a mi manera No lo niego Puede que no sea Pero es sincera Hoy le grito al cielo Si es que hay Hoy me arriesgo Nada pierdo ya Busco respuestas Dios He estado buscando Y aún sin saberlo Algo de mí Te está llamando Oh Dios Estoy en la lucha Me niego a ser solamente Uno más que busca Oh Dios Dime si me escuchas Son tantas las voces Que ya no entiendo a ninguna Oh Dios De veras existes Tú eres un invento De unos listos Que lo dicen Dios En donde te encuentras Grita mi corazón ¡Adiós! ¡Adiós! Soy bastante terco Ya lo ves Con heridas fuertes En la fe Tuve mil maestros Para no creerte Y eso es solamente la mitad Hoy me dicen Que quieres amarme Háganos el favor Si creer en ti Casi no puedo Al pensar que me amas Yo me enredo Te soy sincero Hoy Le grito al cielo Si es que hay Que se tome el tiempo De escucharme Yo aquí lo espero Oh Dios Oh Dios Te he estado buscando Y aun sin saberlo Algo de mi Te está llamando Díselo conmigo Díselo Oh Dios Estoy en la lucha Me niego a ser Solamente uno más Que busca Oh Dios Dime si me escuchas Son tantas las voces Que ya no entiendo A ninguna Oh Dios De veras que existes O eres un invento De unos listos Que lo dicen Dios En donde te encuentras Grita Mi corazón Oh Dios Oh Dios Oh Dios Oh Dios Dios En donde te encuentras Grita Grita Mi corazón No tengas miedo De llamarlo Que el no tiene De responderte Tomate el riesgo De tocar su puerta El sabe abrirla No tengas miedo De buscar El se va a dejar Encontrar No vine a pedirte Que creas en Dios Vine a decirte Que Dios Todavía Todavía Cree en ti He escuchado Tanto Sobre ti Me quedo aquí Esta rola la compuse hace años Es una vieja amiga La quiero muchísimo Creo que es la primera vez Que la vamos a grabar En forma En concierto Y a cantarla Yo creo que Dios No me dejó hacer la auto ahorita Porque capaz que me iba muy mal Antes si la cantaba Se llama Estoy perdiendo la fe Y ojalá coincida Con un friego de ustedes Dicho sea de paso Así que El rollo se llama Estoy perdiendo la fe Eso que tú digas Ah mira Me van a cantar una En honor a mí La compuse a raíz De otros amigos Miren A mí me han preguntado Que más ropa Bueno Martín La iglesia Tu iglesia católica Es perfecta o no La respuesta es lógica Pues no Y por qué no Pues yo estoy adentro Ya cuando ingrese un marciano Lo podemos conversar Pero mientras abramos Puros seres humanos Pues no creo que vamos A hacer muchos cambios Así es Mis queridos jóvenes Especialmente ustedes Todavía a esta altura Del partido Hay que presentarles A la iglesia No me digan eso Un chavito me decía Hace años Espero que no le ha ido mal Con la pura petición Porque me dijo Martín siento que el señor Me llama al sacerdocio ¿Qué hago? Y dije pues si aguantas La friega El seminario pasa Si no, no pasa Y a veces queremos Somos así Es que así somos Ahora nos quedamos Con la mitad de la película O la mitad de la historia Lo malo siempre es más amarillo Y llama más la atención Se hace mucha bulla Por un árbol que se cae Y nada de bulla Por diez mil que crecen No les voy a negar Casos como el del padre Amaro Evidentemente Ahora quedemos claros Para un cura mal Una película mala Para los curas buenos No hay tanta cinta Que los pueda filmar No hay tanta cinta Que los pueda filmar En nuestros viajes Nos toca llegar A hablar con muchos jóvenes En otras comunidades Y nos dicen No es que aquí en la comunidad No nos entendemos Estamos de pleito Me gustaría como grabar Una de esas conversaciones Y llevársela a otro país Y decir nada más ponle tu nombre Porque es el mismo pleito San Pablo Escribó Fue por partes Pedro decía Bendíganse Jesús empezó diciendo Amense Pablo lo entendió mejor Y tuvo que decir Sopórtense Para ser iglesia man Si hay cosas que te hacen perder la fe Pero mi pregunta es ¿En donde fregados tienes tu fe? En el líder En el cura En el hombre En la monja En el laico Levante más la cabeza Póngala donde va Él es el autor Y el autor de la fe Dice la palabra Ahora No quisiera yo negarte El derecho que tienes De decirlo las veces Que te dé la gana Estoy perdiendo la fe Claro que si puedes decirlo Y si alguien te lo dice No te asustes Ni lo mandes al infierno Tan rápido Deja que te lo diga Es bueno que lo desahoguemos Esta canción Se la compuse ya a un amigo Que estaba viviendo Una circunstancia Lo bueno es que Quedó tan buena la canción Que es automedicamente Te la paso Estoy perdiendo la fe Música Música ¡Suscríbete al canal! Que estoy perdiendo mi fe Déjeme que le diga Cuánto me cuesta creer Déjeme que le cuente Que comparta con usted Todo aquello que duele Y así es que hoy yo grite Estoy perdiendo mi fe Me duele ver lastimarse A los que se hablan de hermanos Y que el peor enemigo Sea otro cristiano Sentir a Dios fragmentarse Gimiendo separación Y aunque dos se persinen El de sí Padre Nuestro Ya no es oración Y aunque dos se persinen El de sí Padre Nuestro Ya no es oración El príncipe a pie La plebe cabalcando Ansias de poder Detener el mando Por buscar posición O en la iglesia un peldaño Se bendice a muy pocos Y a muchos se hace daño Por ya no acordarse más De servir al hermano Y en el nombre de Dios Que es lo peor Hacer del templo un mercado Perdone que le cuente Que estoy perdiendo mi fe Pero es que no hay a un cristiano Que de otro me hable bien Pues cada uno protege Su pequeña porción Y se asegura en el cielo Mandando al infierno Cualquier otra opinión Y se asegura en el cielo Mandando al infierno Cualquier otra opinión El príncipe a pie La plebe cabalcando Ansias de poder Retener el mando Por buscar posición O en la iglesia un peldaño Se bendice a muy pocos Y a muchos se hace daño Por ya no acordarse más De servir al hermano Y en el nombre de Dios Que es lo peor Hacer del templo un mercado Déjeme que le cuente Pa' acabar No traigo una piedra pa' tirar Esta es la iglesia Que el maestro amó Y que hoy a mí también Me toca amar Déjeme que le cuente Que comparta con usted El saber El saber que alguien Venga iglesia Aplaudiendo Algo que a mí me puso Al día fue entender Cuando me llamaron A esto de la fe Que me habían reclutado Y eso que nací en un país Que no tiene ejército Pero me habían reclutado Para servir al Señor Para estar en la guerra Esa día me dijeron Oye Dios Está de tu lado Jesús es más que una buena respuesta A un estornudo Bueno en algunas partes Ah shu Jesús Como que bueno Será Pero entendí que me metí En una guerra Una guerra que es de verdad Una guerra que San Pablo Se atreve a decir en Efesios Esta batalla No es contra gente De carne y sangre Va más allá Pero aquí entra el secreto De que lo entiendas así Como guerra Y más vale que lo entiendas ahora Antes de que lleguen los trancazos Y digas Bueno en qué me metí Eso es como meterse A un partido de fútbol Allá en tu país O en tu zona De los dos equipos Del clásico Y que te presten Entrando una camiseta Del que tú no sabes cuál es Y te pongan exactamente En la gradería contraria Más bien que un hincha Pasas a hacer un tiro al blanco Y así es con Dios Ese fue mi secreto El primer versículo Que yo aprendí Fue José 1.9 No tengas miedo Yo el Señor Estaré contigo A donde quiera que vayas No tengas miedo Ni te acobardes Esfuérzate Y sé valiente Yo tu Señor Estaré contigo A donde vayas Eso tómalo Como algo muy bonito O Déjaselo a otros Pero estamos en guerra Y quiero acercarme A los de ustedes Que saben que están en guerra Que se dieron cuenta Que por meterse A seguir a Jesús Hay gente que se lo va a decir Con la mano en la cintura No, yo me metí en este lío Me encontré con Dios Y ah, como se pusieron las broncas Dios por peseta Duras Pero lo que vas descubriendo Es que tenías una fuerza Que no tenías antes Te vas dando cuenta Miren Sin irme a más detalles Por ejemplo Dice la palabra Hay toda una descripción De como es la armadura Del cristiano Voy a escribir Una de las armas El casco de la salvación Es la primera O sea, que te des cuenta Que sepas que te salvaron Pero cuando has visto tú A un soldado Aunque sea en película Luchando solo con un casco Tiene que ser un arma Ni modo que se vaya En paños menores Pero si con un buen casco Eso le pasa a muchos Tienen su encuentro Les encanta lo que vivieron Pero no pasan de ahí Se quedan con la emoción de inicio Y con esta rola Yo quisiera Que nos atreviéramos A creerle a Dios Que le dio a Jesús El nombre sobre todos los nombres Jesús Cuando le iban a pensar ¿Quién es Jesús? Yo soy Y los 50 como boliche Fra, al suelo Y dice Jesús Ay, perdón Lo dije muy fuerte Porque él es A los jóvenes Especialmente Chavos La batalla es día a día La estúpida pornografía Los va a perseguir Por arriba y por abajo Chismes Todo más fácil La vida más llevadera Ya va a estar al rato La comida está premasticada Si no te cuidas Es hora de llamar a Jesús Pero en buen plan En plan guerra Yo si quiero hacerlo Y lo acostumbro a hacer Oye ya me metiste en esto Ahora me echas una mano Pero tienes que entender Que se trata de una batalla Una batalla Para llamar a Jesús Nació en Belén Hace dos mil años Dejó la tumba vacía En rentas más Llámalo cuando te dé la gana Todo lo que pidas En mi nombre Cuenta conmigo Ajá Es de la comandancia Lo que quiere tu destrucción Que quiere tu destrucción Son dardos encendidos Que el enemigo te envió Ánimo soldado Que a tu lado está peleando El mismo Dios Están sentado Jesús El mismo ayer Por hoy y siempre Jesús Es el Señor Y el Rey de Reyes Jesús En su nombre Nuestra fuerza está Ponte tu armadura Protege tu corazón Todas tus rodillas Frente a Dios A su oración Apúrate soldado Toma ya tu posición Y no tengas miedo Esta guerra es de Dios Tú permaneces firme Y Él te dará Su salvación Nombre sobre todo Nombre Jesús El mismo ayer Por hoy y siempre Jesús Es el Señor Y el Rey de Reyes Jesús En su nombre Nuestra fuerza está Él ha vencido al mundo Y tiene toda autoridad Tú Reaviva tu fuego Echa fuera el miedo Dios contigo está Ánimo soldado Esto es guerra Y no hay opción Ponte ya tu casco Recuerda tu salvación Toma ya tu escudo Y con tu fe Defiéndete Jesús está contigo Él es tu fiel amigo Llámale Jesús Nombre sobre todo Jesús El mismo ayer Por hoy y siempre Jesús Es el Señor Y el Rey de Reyes Jesús En su nombre Nuestra fuerza está Sobritos de los chavos No se oyen pa' nada Venga a ver si nos pescan en esta forrita Venga a ver si nos pescan en esta forrita Venga a ver si le dormo Jesús 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 en la Eucaristía y en otros lugares Pero básicamente ahí donde lo tenemos Aquí está el ahora Donde más los dos se reúnan o más Él decía, guarde mi silla, yo llego Esta rolita es especial Vamos a prenderla de atrás para adelante ¿Me ayudan? Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria, gloria A Jesús Ya la tienen No es un villancito Ayúdeme Gloria, 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 gloria Gloria, gloria, gloria A Jesús De un amigo muy querido Dice mi amigo que le pasó lo siguiente Estaba en la Eucaristía, en la misa A celebración pues Pasó a recibir el cuerpo de Jesús Regresó a su lugar Y se puso a hablar con Dios Mira la parte chingüengüenchona Se le aparecieron dos ángeles Y este tío es tan pan de Dios Que no se asustó ni se inmutó Además se le hizo lógico Bueno estoy convulgando Estamos en misa Dos ángeles más, dos ángeles menos Pues si tiene su lógica Se ha puesto muy de moda esto de los ángeles Cuidadito con esa serie de babosadas ¿Cómo se llama tu ángel? ¿Ya te dijo tu ángel? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo se llama tu ángel? Si tiene alitas pero no te lleva a Dios No es ángel, es Sancudo Un flir espiritual y se acabó Ok Ya dejamos esa parte clara Para no meternos en lío Dice que los vio Y les entró en conversación Acuérdense que María cuando se le apareció El arcángel Gabriel No se asustó de verlo Se asustó del mensajito que le traía Aquí mi amigo vio a los angelitos Y les hizo la conversación Y les preguntó ¿Ustedes son quien yo creo que ustedes son? Ah que buena onda Y ya les puso palabras en la conversa Y ustedes Siempre están conmigo Y dice que los ángeles se volvieron a ver Como diciéndose Le dices tú, le digo yo Y ya se lo vuelven a ver y le dicen Casi siempre ¿Cómo? Casi siempre Imagínate que tu ángel de la guarda te diga eso Pues casi siempre Pues como que casi siempre Que no les pagan bien O que es un horario de oficina Como está el rollo Y dice Dalimar que se arrancó pensando Pero así en caliente Ya ni me digan Es cuando la riego Cuando caigo Cuando peco Cuando me alejo de Dios Cuando me ensucio Tuvieron que interrumpir Espérate, 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 espérate Ahí es cuando más chamba tenemos Y somos de a dos No alcanzas Entonces No me acabas de decir Que no siempre estás conmigo Si no siempre estamos Entonces ¿Qué momento se van? Y le dicen Ay mira como los tengo Están todos listos Para ver que les voy a decir Bueno Si se lo voy a decir Pero cantado Esta es la historia Conversando con dos ángeles Que del cielo descendieron Con curiosidad Con curiosidad les pregunté Si conmigo siempre estaban Me respondieron Casi siempre sí Solo un momento te dejamos Y preocupado Y preocupado Yo pensaba así Es cuando entra el pecado en mí Los dos me vieron a los ojos Me respondieron diciendo Que no Escuchen Y dibujando una sonrisa Le revelaron a mi corazón Escuchen Al recibir a Cristo Eucaristía Quedas envuelto en una luz divina Y alrededor de ustedes Nos quedamos Todos los ángeles cantando ¿Se acuerdan? Gloria 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 ¡Fuerte Iberoamérica! ¡Fuerte mundo! Gloria 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 Está fuerte aún ¡Venga! Gloria 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 ¡Gloria a Jesús! ¡A Jesús! Ahí es donde está los ángeles, donde está Él Bien, vamos con una temática para adultos ¡Ah, verdad! Esta rolita yo la compuse ya estando en México Dios me cambió todo el sistema Me cambió de país, me cambió de comunidad, me cambió de mil cosas Y de general pasé a soldado raso sin ningún aviso Y me di cuenta, además de que se trataba de Dios Cuando todo empezó a cambiar, que parecía Más o menos bueno y más o menos malo Más tirando malo que bueno Vi que cambiaron demasiadas cosas Que yo daba por sentadas, por seguras Y se me olvida que Dios escribe una canción En cada vida Y hay una notita que se llama silencio Y le fascina usarla Es cuando uno dice ¿Qué onda? Al principio, ¿de dónde salgas? No sé Retiro de evangelización, encuentro de esto, encuentro de lo otro Seminario de aquello, congreso de aquello No sé, la iglesia es muy amplia para esto Pero cuando alguno se topa con Dios O reencuentra a Dios por aquella primera vez Es fabuloso, ¿no? Haga memoria a los que se acuerden Sales flotando, no tocas el suelo Hermano Sol, Hermana Luna No, hermano perro A mí no, a mí no, hermano perro En plan todavía franciscano, pero bueno Te vas equivocando un poquillo En mi casa vas entendiendo Y algo pasa que algunos que veían a Dios en todas partes Por alguna rara razón lo empiezan a ver al diablo En todas partes Y van quebrándose un montón de cosas que eran normales Y simples Cómo llevarse con Dios, cómo rezar Algunos te van a decir No, no, si no te presionas 180 grados no es real Suena broma, ¿verdad? Yo lo he oído Yo lo he oído Una vez fui a un retiro para músicos A dar una charla Me invitaron Y me dijeron, mira, estas son las cualidades Que tenemos para los músicos Que cantan en nuestros coros Y yo vi las cualidades o los requisitos Y dije, oye, ¿quién canta aquí? ¿La Virgen y el Espíritu Santo nomás? Era grueso lo que se pedía ahí Chequen a los discípulos Hagan el dato Sumen y resten Por ejemplo, a ver quién Juan, Juan Juan es el que dice En su primera carta En el capítulo 4 Hasta canción hay de esto Amados Amémonos unos a otros Porque el amor de Dios Y todo aquel que ama Conoce a Dios Y ha nacido de Dios Porque Dios es amor Qué bonito, ¿no? Son así como que, ay, qué chulo Pero San Juan no siempre fue San Juan La más de las veces fue Juan Y a secas Y tenía un carácter de Juan Le decían voz de trueno Y aquí cuando en Guadalajara Nos caen nuestros truenos Sabemos de qué estamos hablando Yo me imagino que la mamá de Juan Cuando llegaba Ya llegaste Juanito La vocerota de este Juan tiene dos momentos Por ejemplo, escribe y dice Amados Amémonos Unos a otros Qué padre, ¿verdad? Pero resulta Que más atrás Leyendo en el evangelio Este es Lucas Lucas es el que quema a Juan Porque Juan no lo escribió Lo escribió Lucas Dice Iban entrando Iban para Jerusalén Y entraron a Samaria Y no lo dejaron entrar Entonces Juan tomó la palabra Y dijo dos puntos Señor ¿Quieres que pidamos Que caiga fuego del cielo y los consuma? No estoy inventando Lucas 9 Chequenlo en su Biblia Antito de eso Antito de eso Vieron a otra gente sacando demonios Como si fuera cosa de todos los días Y digan Señor Vimos a otros sacando diablos Y se los premios ¿Por qué no te dan la licencia del sindicato? Y va pasando En la iglesia va pasando Bueno ¿Con cuál juegas tú? ¿Con cuál movimiento es el tuyo? Y una vez empiezan los pleititos ¿No? Juan dice Amados Amémonos unos a otros Pero también decía Que caiga fuego del cielo y los consuma El que no ama no conoce a Dios Bueno, bueno Que sea un rayito nomás pero Se lo chifle Pues no Es el caso Pedro No se va tan lejos Pedro es lo que los psicólogos llaman un primario Es aquel tío que reacciona primero Y piensa después Es aquel que se tira al agua y dice Que buena onda O yo sabía nadar o no Pero ya estando ahí Si estoy hablando de ti Estoy hablando de ti Es a propósito Acuérdense Jesús disfrutó a Pedro como un niño Cuando iba caminando por el agua Dice la palabra Que Jesús quiso pasar desapercibido Dame el favor O sea venía caminando No surfeando eh Caminando No es lo mismo Y todavía pasa como A noche, a noche Habían tenido un día de la patada Habían multiplicado panes Cosa que no pasa todos los días tampoco Habían estado bajo el sol En el desierto Y luego los tira al lago Que se vayan ellos primero Y lo ven caminando Se pegaron un sustote Y un fa 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 Un fa 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 Un fa 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 Un fa 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 Un fa fa Un fa fa Un fa fa Un fa fa No, un fantasma Ah, ya, ya, ya Este Pues si Todos se asustan Todos se asustan Todos se asustan Menos uno Pedro Señor ¡Señor! ¡Ja, ja! ¿Eres tú? Hay gente que lee este pasaje Señor ¿Eres tú? Así lo leemos a veces Cuando hacemos la lectura La palabra Pedro le dijo Señor ¿Eres tú? Sí, ven a mí camina No, 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 no Será un momento emocionante Y el Señor le dice ¿Eh? ¿Soy yo? Ay a ver, a ver Si eres tú Deja a mí donde tú estás Órale, venga ¡Aviéntese! Imagínese a Pedro saliendo de la barca Así como que ¡Está fijo! Pues sí Y empieza a caminar Y empieza a caminar Y Todos los demás en la barca Así como que ¿Honda con este? A un momentito después le reacciona el cerebro Algunas de las neuronas que tenía funcionaba Y le dijo Este Pedro, perdón No quisiera yo interrumpirte En este momento Tan Tan especial Pero No se camina en el agua Y cuenta la isla que se fue de tirón, eh No crean que se fue por escaleras Un guap Para abajo Y encima era pescador Y sabía nadar No más que el susto le ganó ¡Sálvame que me ahogo! ¿Qué hace el Señor? Lo saca y yo puedo asegurarles Que muerto le sale de ahí Hombre de poca fe Venga, vámonos Pedro escribe en el capítulo 3 En su primera carta Bendigan Compartan Bendición Juan es el que lo quema En San Juan En el capítulo 18 Cuenta que cuando arrestaron a Jesús Pedro sacó una espada Y le cortó el esterio De la oreja A un tío que estaba ahí Lo dejó en puro monoral Así Bendigan a los demás Y Pedro sacó una espada Y la cortó La oreja de Malco Dice la Biblia Que eso se dice muy rápido Que Jesús se la volvió a poner Eso se lee tan rápido Imagínate ¿Es tuya? Ahí va, ¿verdad? Está bien Bueno Ese es Pedro con su proceso Pablo decía De todos los superapóstoles Yo he vivido más que ninguno de ellos Cosas importantes Pero también escribió De todos los pecadores Yo soy el primero Siempre le gustó la posición Pero ahí estaba Termino con esto Miren, es cuestión de entender Y respetar nuestro proceso de iglesia Dos personas están orando Uno está sentado El otro está de pie Se ve muy bonito Y no pasa nada Lo que pasa es que Cuando nos metemos con un microfonito Al cerebro Encontramos las siguientes palabras En el que está de pie Está rezando así Señor, te alabo Bendito seas Mírame, yo si te alabo No como ese que está ahí Que no expresa nada Que está ahí como Que tu corazón tiene que darte todo Aquí para alabar Mira que clase de facha Aquí estoy yo, mírame Mientras tanto El que está abajo Tampoco está muy metido Está como Ay Señor, yo la verdad quisiera orarte Pero esta antena parabólica Que tengo aquí a mi derecha No me deja en paz Y encima no se bañó Y es un descanso en el espíritu Que para que te cuento No se entiende Tengo que hacerte dos preguntas Antes de cantar esta canción La primera ¿En qué momento de tu proceso estás? Es importantísimo que lo sepas Si estás en un momento de alegría Échale Si estás en un momento de fe Adelante Si estás en un momento de desierto Pues una sombrillita Un vasito de agua y camine Si estás triste Adorar A orar Si has dicho No se donde estés De eso se trata Y como reaccionas Frente al proceso del otro Te lo dejo de tarea Esta canción La hice yo cuando Dios Yo le reclamé a Dios Yo estaba tan enojado Pero Tan enojado Que le dije Que tenía un amigo mío Que tenía una bronca con él Y era yo No era mi amigo Oye Dios Tengo un amigo Que me está diciendo Esto, esto y esto Y Dios Pues a la primera me la pesca Me dice Dile a tu amigo De mi parte Que ya no es como ayer Me dijo un viejo amigo Que ayer habló conmigo Que su vida no es igual Que algo ha llegado a fallar Dice que no es lo mismo Que ya no siente igual Dice que algo ha pasado Siente que se ha estancado Dice que ya no es como ayer Que ya no tiene fe Que le faltan las ganas Para poder creer Que ya no puede más Que muy cansado está Que donde estás Señor Y que le digas Pronto que hacer El que tenga oídos oiga Dile que aún es mi hijo Dile que aún lo cuido Pero es que ya ha crecido Y que yo más le pido Dile que no se olvide Que aún cuenta con su fe Que yo no me he alejado Que sólo él ha cambiado Que yo soy el mismo de ayer Que ya no es como ayer Que creo más en él Que tengo sus promesas Pero que venga y las tome pues Yo le enseñé a luchar Yo le enseñé a creer Aun cuando no me vea Aun cuando no se sienta bien Que ya no es como ayer Que ya no es como ayer Que no es por lo que siente Que tiene que creerme Que siga aún sin verme Que ha madurado más Que un niño ya no es Dile que estoy de acuerdo con él Ajá, que sí Ya no es como ayer Felicidades Gracias Aplausos 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 de todos los días es una canción simplemente para que sepa que estamos juntos en esto véanlo de esta manera si a alguno de ustedes se le ocurre que nos veamos aquí dentro de 100 años, más que invitación parece una maldición en 100 años ya no estamos aquí bueno, si a alguno de ustedes aguanta, buena suerte pero algunos esperamos ya haber llegado donde teníamos que llegar lo que no quita el sabor de boca es lo que hemos vivido mientras canto esta canción quiero recordarte tres cosas una, Dios todavía no te ha amado como Él quiere quiere amarte más todo lo que has vivido aún tienes que vivir más cosas antes de que te largues de este planeta y tres, no estás solo no estás solo esta canción para nuestros hermanos suramericanos que tienen el voz muy bien puesto va para ustedes también estoy hablando estoy hablando de voz la compuso Kiki y la hemos hecho nuestra porque trae mil cosas que decimos aquí yo sé que y se los agradecemos de corazón están acá muchos de ustedes no por el concierto sino hay cariño, hay amistad hemos vivido muchas cosas juntos mis canciones ya no son mías son de ustedes y estas se las queremos regalar también hoy tan solo quiero hacer una oración dando gracias al Señor por todo lo que me dio tantas cosas tantos sueños que se hicieron realidad sin pensar sin esperar pero hay algo que es tan grande que aunque intente que aunque intente no podré ni siquiera merecer es la mejor obra de Dios el templo vivo de su amor y estoy hablando de vos nunca podría alcanzar nunca podría alcanzar una canción para al menos expresar lo que siento yo por vos y aunque el tiempo y la vida no se parece muy bien sin dudar que vas a estar en todas mis oraciones en recuerdos y canciones y en la mesa del altar y quiero hacer una canción y quiero hacerte una petición y estoy hablando de vos seguí cantando sonriendo luchando nunca dejes de rezar que en tu oración yo voy a estar no tengas miedo seguí tu sendero y cuando te sientas mal piensa que Dios nos unirá una vez más los caminos del Señor son insondables si te llevan o te traen no se puede predecir y sin embargo los momentos que pudimos compartir quedarán siempre en mí tantas noches mal dormidos en conciertos y retiros y en la intimidad de Dios me llevaré en el corazón el cielo entero hecho canción y estoy hablando de vos te doy gracias por todas las confidencias por los chistes y ocurrencias por las lágrimas también por protegerme y regañarme si me alejaba de Dios siempre allí estabas vos el Señor me ha regalado su tesoro más preciado y en mi pecho lo enterró me llevaré en el corazón el cielo entero hecho canción y estoy hablando de vos ahí te voy seguí cantando sonriendo luchando nunca dejes de rezar que en tu oración yo voy a estar no tengas miedo seguí tu sendero y cuando te sientas mal piensa que Dios nos unirá una vez más seguí cantando sonriendo luchando luchando nunca dejes de rezar que en tu oración yo voy a estar no tengas miedo seguí tu sendero y cuando te sientas mal piensa que Dios nos unirá una vez más no lo sé en verdad si aquí o en el más allá pero Él nos unirá una vez más aplausos 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 hace unos años a esta altura de la grabación hace unos 5 años Algunos improvisaron un montón de cosas para esto Hay gente que le gusta improvisar Hacer canciones de moda Digo, si te gusta eso Vas a encontrar que alguno está esperando que te mueras Para componerte una canción y aprovechar el éxito Esto viene aprovechando Que me llamó un sacerdote muy querido El padre José Ortiz de Capital Y en aquel momento El encargado de la comunicación de la Subispada del México Para que hiciéramos una canción Para el águila que ama Para Juan Diego Y Esta canción terminó siendo la más autorizada De las no autorizadas Nos topamos con un poquito de burocracia Y finalmente no pudo salir como era el hecho Pero Fue un trabajo maravilloso Fue una investigación increíble Decía por ahí, diógenes, que hay Obras de arte o inspiraciones Que requieren 10% de inspiración y 90% de transpiración Esta fue una Y fue impactante para mí Trabajar en Juan Diego Primero no nací en estas tierras Y vine a empaparme de esto A leer pros y contras Mil asuntos que había que leer Y cual no sería mi sorpresa Después de casi un año y medio de trabajo Cuando por fin agarro el Nicamo Powa Y leo la versión original de la historia Con un manuscrito en náhuatl a un lado Y en español al otro Fue maravilloso Hay detallitos que les paso al costo La primera cosa que detuvo a Juan Diego Cuando iba caminando Fue que escuchó música Ajá Pues a mí me interesó el detalle O sea, están los ángeles ahí Les dice a la Virgen Ahí viene, ahí viene A tocar, a tocar, a tocar Para pararlo Para que no se Se va a pasar de lejos, hermano Entonces él escucha música Y pues como buen indígena Y bueno, latino de este lado Pues llega a ver ¿Y la pachanga? Claro, lo escucha donde menos se lo imagina Un monte alto lleno de frío Y oh sorpresa Dos cosas más que me impactan de él La primera es que se quiera hacer el lochizo O sea, búscate a otro Mi niña, búscate a otro ¿Por qué a mí? Y la Virgen se para O sea, tiene la genética de Jesús Y se lo dije inmediatamente Tú eres mi embajador Tú eres mi mensajero Vas a decírselos Si por las buenas Inclusive mi tío está enfermo Ya lo curamos, ve O sea, cero pretextos Me encanta eso porque Eso nos hace a ti y a mí responsables Ahora de lo mismo Y Juan Diego se lleva el hallate con las flores Fuera, muy fuera de lugar Y muy fuera de temporada Y llega al arzobispado Muchas veces pasa eso con la iglesia Lo van a vivir muchas veces Se los advierto Van a quedar en la puerta de la iglesia Y no lo van a pelar Oigan, traigo un buen mensaje Espérese ahí Oigan, traigo un mensaje Traigo una idea para trabajar con los jóvenes Quédese ahí en la puerta Espérese Oigan, pero no vengo a sacar visa Vengo a dar un mensaje Quédese ahí Y Juan Diego Y Juan Diego Durante ese tiempo Fue Lo vacilaron Lo molestaron Lo empujaron Le querían quitar las flores Y si algo tienen nuestros indígenas Es ese carácter de Aquí me quedo Y aquí no me van a mover Ni un milímetro Aquí me quedo Esos jóvenes Yo quiero cantárselos a ustedes Dios nos ha colocado en el corazón Algo demasiado valioso No se lo des al primer estúpido Que te lo pida Guárdalo Y Dios cada vez más Te va poniendo Más y más cosas Todos traemos eso en el corazón Dios nos ha puesto Eso Y en este caso Como esta filmación Va para todas partes Para toda América Que quede claro Desde Alaska Hasta el Cabo de Hornos Es la patrona Es la emperatriz de América Y es la que nos dice De ahí fue donde puse esa frase No crean que hago Yo no hablo náhuatl No Pero esto si me lo aprendí Y lo corroboré como un experto Y me dijo Así se dice Que no estoy aquí Yo que soy tu madre No soy yo la fuente de tu alegría Tú mi embajador Mi mensajero Porque en ti he puesto Toda mi confianza Es para toda América ¿Cómo empezó la historia? Supongo yo que sonarían Los tambores Así Los tambores de los tambores ¡Gracias! Fue allá en el Tepeyac donde comenzó la música Fue en el Tepeyac donde nacieron las flores Donde una doncella con el sol a su espalda Dijo ser la madre de todos los hombres Y por ahí pasaba el más pequeño de sus hijos El indio Juan Diego fue entre todos elegido Él puso por obra su aliento y palabra No estimó que fuera cansado el camino Dime qué pasa Juan Diego Porque nos canta hoy el cielo Música y flores del Tepeyac ¿Qué cosa no tiene el hoy anunciar? ¿Qué es lo que envuelve tu hallazte? Dí que tesoro encontraste Dinos tu hijo querido el menor ¿Qué es lo que dice la madre de Dios? Que no estoy aquí Yo que soy tu madre No soy yo la fuente de tu alegría Tú mi embajador, mi mensajero Porque en ti he puesto toda mi confianza Pido a Dios la fuerza de aquel indio mensajero Lleva su palabra como el águila que ama Que mi corazón como tu hallazte Juan Diego Guarda el mensaje de la madre del cielo Dime qué pasa Juan Diego Porque nos canta hoy el cielo Música y flores del Tepeyac ¿Qué cosa nos viene el hoy anunciar? ¿Qué es lo que envuelve tu hallazte? Dime qué tesoro encontraste Dinos tu hijo querido el menor ¿Qué es lo que envuelve tu hallazte? Dime qué pasa Juan Diego ¿Por qué nos canta hoy el cielo? Música y flores del Tepeyac ¿Qué cosa nos tiene el hoy anunciar? ¿Qué es lo que envuelve tu hallazte? Dime qué tesoro encontraste Dinos tu Hijo querido el menor ¿Qué es lo que dice la Madre de Dios? Dinos tu Hijo querido el menor ¿Qué es lo que dice la Madre de Dios? Ahora eres tú el mensajero Fuertes aplausos y de pie para la Emperatriz de América ¡Venga señores! María, 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 María Una pequeña introducción. O sea que tiene su gran historia atrás. Y no cabe duda que es el Espíritu usando la figura de María. María es la viva prueba, te quede claro, de cuánto Dios confía en los jóvenes. A las pruebas me remito. Aquel famoso Viernes Santo, todo el mundo se fue. Todo el mundo lo abandonó. Como dicen en México, todo el mundo se rajó. Hasta su mejor discípulo lo negó tres veces. Y eso que un gallo le paró la mano, si no ahí seguía el otro. Pero al pie de la cruz, hay muchos personajes importantes. Nuestra madre, evidentemente. Y se les adjunta Juanillo. Juan siempre lo escribió. Yo soy el discípulo amado. Hoy lo leemos con mucho gusto. Pero esto era, yo soy el más amado y se lo restregaba a los otros once de cachetada. Yo. Mandamiento cero, déjate amar. Y él lo aprovechó muchísimo. Juan hizo dos cosas que van mucho con los chavos. Algo perfectamente juvenil esa tarde. Pero así maravillosa, increíble, claramente juvenil. No pensó lo que hacía. De haberlo pensado no se asoma ahí nunca. Y la otra, yo creo que su mamá o Santiago, alguien más, como era más chavito, le había dicho. No se te ocurra asomarte ahí. No se te ocurra asomarte. No se te ocurra asomarte. Dígale a un chavo que no y es un sí. De por sí había mucho cariño. Él no iba a dejar que esto pasara así. Y por eso cuando él lo escribe, tanto en sus cartas como en el Evangelio pone, yo escribo lo que vi. Yo soy testigo de eso. Y otra cosa extra de la que se aprovechó Juanillo, es de una cosa que los chavos se quejan mucho. De que nadie los pela. De que nadie les da importancia. Para él fue una ventaja en ese momento. De haberle dado importancia hubiera habido cuatro cruces, no tres. Pero yo me imagino que hasta el centurión lo dijo, ah, mocoso, baboso y no lo peló. Y ahí lo dejó. Pero era el discípulo más amado de Jesús. Ja, nada más. La Biblia no se terminó de medio concretar hasta el siglo III. El primer siglo habrán sido los apóstoles y nuestra madre, evidentemente, los que anunciaban el Evangelio. Pero desde la experiencia, ¿no? Y yo me imagino que con María, sin duda, se le ponían así. Cuéntanos, ¿cómo era? ¿Qué hacía? Flotaba en el aire, agarraba barro y hacía pajarillos. Y él decía, no, 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 aterricen. No, tenía que estudiar aritmética y tenía que ir a la sinagoga y trabajar con José. ¿Pero qué hacía de especial? Pues le quedaban muy bien los sanguchitos de pan árabe. Pero fuera de eso, no. Como que andábamos buscando algo más. Y era un niño normal. De paso, era Dios. Si fueron a misa hoy, ¿se acuerdan de la lectura de la misa de hoy? Exactamente por ahí va. El niño lo encontraron en el templo, haciendo las cosas de su padre. Y María guardaba todo esto en su corazón. Resulta ser, por si no lo sabían, que hoy estamos celebrando como iglesia la fiesta del Inmaculado Corazón de María. ¿A quién creen que se le ocurrió este concierto? Bueno, basta de introducciones. Dios nos ha regalado el privilegio de llevar esta canción por todo el continente y más allá. Y hoy la queremos dejar impresa en estos medios y cantarla aquí para ustedes. En la voz de Mónica, vamos a escuchar el diario de María. ¡Gracias! 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 Te miro a los ojos Y entre tanto llanto Parece mentira Que te hayan clavado Que seas el pequeño Al que he acunado Y que se dormía Tan pronto en mis brazos El que se reía Al mirar Al mirar El cielo Y cuando rezaba Se ponía serio Sobre este madero Veo aquel pequeño Veo aquel pequeño Que entre los doctores Hablaba en el templo Que cuando pregunté Respondió con calma Que de los asuntos De Dios se encargaba Ese mismo niño El que está en la cruz El rey De los hombres Se llama Jesús Jesús Ese mismo hombre ya no era un niño cuando en esa boda le pedí más vino. El dio de comer a un millón de gente y a pobres y enfermos los miró de frente. Río con aquellos a quienes más quiso y lloró en silencio al morir su amigo. Ya cae la tarde, se nublan los cielos. Pronto volverás a tu Padre eterno. Duérmete pequeño, duérmete mi niña, que yo te he entregado. Todo mi cariño con buena salud. Acá ya mañana, he aquí tu sierva, he aquí tu esclava. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah. Hace unos diez años, si a mí me hubieran preguntado esto, mi respuesta hubiera sido no, muchas gracias. ¿A qué me refiero? Martín, ¿podrías ser tu padre de un niño especial? No, gracias. Hace dos días me preguntaron a quemarropa, ¿qué le dirías a la gente de por qué Dios permite esas cosas? Comillas. Yo le dije, bueno, si la pregunta es para Dios, habría que hablar primero de qué piensa la gente que está preguntándose esto de Dios. Porque si no, no viene al tema. Si no, evidentemente va a ser un castigo. Si no, evidentemente va a ser una equivocación. Si no, evidentemente algo salió muy mal. Pero con Dios vas abriendo los ojos y te das cuenta, tal y como lo decía David en el Salmo, tú me hiciste, tú me tejiste en el vientre de mi madre. Soy una maravilla. Y estos niños especiales son especiales. Un secreto para los papás que están oyéndonos ahorita o viéndonos. Dios le da niños especiales. A padres especiales. Con estos pequeñitos aprendes lo que no te enseña nadie más. Dice un libro por ahí que hay niños, hay hijos que son una especie de oasis y te ayudan y sale todo muy bien. Y otros que son maestros. Yo tengo tres profesores y un catedrático. Tanto para Martín, Daniela, Liz y yo fue interesante, impresionante, increíble la llegada de Pablo. Pablo nos ha llenado de ángeles. Aquí andan muchos de sus ángeles. Esos que lo cuidan, lo ayudan. Decirles gracias es muy pobre, gente, pero muchas gracias. Pablo me enseñó lo frágil que somos. Es un cable a tierra este chaparro. Una vez que llegué de Brasil, me acuerdo, él apenas decía algunas sílabas para decir la palabra. Si era casa, era sa. Si era mamá, era ma. Si era pa, era papá, era pa. Había que andar atinándole. Era lo más que alcanzaba a decir. Yo llegué de Brasil, estaba él solo, escuchando la grabadora, porque es un disjockey. Y me le puse al lado para ayudarlo. Me senté con él en el cuarto y le dije, oye, Pablo, ¿quieres escuchar alguna canción? Sí. Hasta ahí vamos bien, porque son una sola sílaba. Este, ¿cuál? Y yo dispuesto a jugármela a ver si la entendía. Nadie te ama como yo, papá. La tuvo que poner él, yo no pude. Yo quedé inutilizado. Tienen el cerebrito mal, pero te enseñan a pensar. No caminan, pero ¿cómo te enseñan a llegar? Sienten de otra manera, no. Sienten igual, sienten mejor, ven más allá. Tienen ojos transparentes. Se enojan igual. Son mitad ángel y mitad tiranosaurio, ¿eh? Créanme. Y sé que para Martín y Dani no fue fácil que el tercer hijo les tomara mucha atención a sus papás. Y aquí públicamente, le doy gracias. ¡Aplausos! 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 no se asusten de los chiquillos especiales, son una maravilla. Con ellos, se acabó la vergüenza, se acabó la pena, se acabó el que dirán, ya vale que eso todo. Pablo en la misa, si el cura no predica bonito, Pablo dice, ¡Aaah! ¡Tengo sueño! Eso que tú lo vas a ver y se dijo, sí, pero no aquí. O sea, se lo decimos después de misa. Son sincerísimos. Es maravilloso. Esta canción, la hicimos, porque no fue solo mía la idea, fue de mi esposa y mía. Para los que han recibido el regalo y todavía no se dan cuenta, parece que les falta algo, parece. Vives tu duelo, lo tienes que vivir, hay que vivir un duelo ahí, pero, que te quede claro, tu niño especial, vino perfectamente completo, para asesinar tu orgullo, tu envidia, tu vanidad, para enseñarte a vivir, viene completito, no le falta nada. Por eso son especiales. Esta canción con cariño, a los niños especiales, y a los papás especiales. Ando muy alto y mi mente, pierde su órbita exacta. Tú siempre vienes a enseñarme, que cosas pequeñas, son las que bastan, que aún quedan ojos transparentes, donde Dios se atreve a mirarnos, que la vida de por sí es muy frágil, que por tonterías no me alarme. Has llenado mi vida de música, y por mucho me dejas atrás, porque cuando ya no me nace cantar, su silencio es una gran canción. Llenando de notas cada rincón, volviendo a activar mi corazón. Contigo puedo tocar mi impotencia, y mis rodillas doblar, pidiéndole al Dios verdadero, misericordia y piedad. Me haces recordar cuán humano yo soy, no sabes cómo te agradezco, me has enseñado a soñar, con mis pies en el suelo bien puestos. Dios te ha usado, sacando de mí la vergüenza, pues contigo no hay apariencias que guardar. Al contrario, le has puesto a nuestras vidas sal, no me da pena decirlo. Es un grito de júbilo, tengo un niño especial, tengo un niño especial. Pareces tan frágil y sin embargo, a todos nos llenas de fuerza, lo poco que dice tu boca, es un discurso que todos celebran. Lloramos es cierto, pero al final, hasta el dolor tiene otra cara. Vencemos al tiempo cada segundo, nos has mostrado otro mundo. Tu pequeño cerebro hizo al mío pensar, y tus carencias me enseñan a dar, si el cielo es de los pequeñitos, hay un pedazo de cielo en mi hogar. Y aunque es cierto que muchos, no lo comprendan, ¿qué le hace? Total, no se puede explicar, Dios nos ha dado un honor, y tú eres su embajador. Dios te ha usado, sacando de ti la vergüenza, pues contigo, no hay apariencias que guardar. Al contrario, me has puesto a nuestras vidas sal, no me da pena decirlo, es un grito de júbilo, tengo un niño especial, tengo un niño especial, tengo un niño especial. Tengo un niño especial. Tengo un niño especial. ese aplauso para la vida, venga, venga, que aquí no aplauden, más fuerte, fuerte para la vida. Sí, señor. Esta canción pertenece a Bernardo Es un, como dice un amigo Esto para los que son extranjeros va a quedar muy extraño Pero bueno, es un rolón Si, grandote Es maravilloso Muchas veces te has de preguntar Bueno, señor, aquí estoy delante de ti Aquí estoy rezando, te estoy Y es una reunión de amor Y muchas veces te preguntan Bueno, ¿te vas a engañar? A ti mismo diciendo No, no debo estar aquí No soy digno de estar aquí No debo hacer Mira, no esperes a que todo se ponga en orden Para acercarte a Dios, ¿ok? Acércate a Dios para que todo se ponga en orden Es el chiste Y no te preguntes Esta canción tiene una especie de Será porque tus manos, quizá porque Porque fueron perforadas, quizá porque tu frente Es porque Dios te ama Tú acércate a la cita, Él siempre va a estar ahí La canción de Bernardo se llama Quizá Quizá porque Tus manos bondadosas Conocen el destino De las cosas Pues fueron perforadas, pues fueron perforadas para siempre No se quedan con nada, todo es para dar Quizá porque tu frente sin corona Dejó salir la luz de tu pensar Cayeron como pétalos de rosa Rodando para siempre Rodando para siempre Por la eternidad Y por si fuera poco Me recibes cada vez Con los brazos abiertos Cual me fueras a abrazar Quizá por eso vengo todo el tiempo Doy gracias y no paro de cantar Quizá porque tu pecho fue clavado Quizá porque tu pecho fue clavado y abierto el corazón de par en par Nos diste más razones para amarnos Que pechos que peces de colores que peces de colores en el mar Y por si fuera poco Y por si fuera poco Me recibes cada vez Con los brazos abiertos Cual me fueras a abrazar Quizá por eso vengo todo el tiempo Doy gracias y no paro de cantar ¡Suscríbete al canal! 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 Si mi canto no hace algo en mi primero ¿De qué me valen estas ganas de cantar? Si nuestra fuerza está en aquello que vivimos Que sea la vida la que te ponga a cantar Hace rato que no toco mi guitarra Febrero de 1990 Me acuerdo de la fecha porque caramba como estuvo eso después La hermosa ciudad de Chihuahua Si señor, pues allá andan los chihuahuenses Nació ahí, nació en medio de un concierto Mucha gente me pregunta Martín ¿Cómo compusiste eso? ¿En qué momento estabas? ¿Qué clase de oración estabas haciendo? Yo estaba en un concierto Y hago lo que siempre pido Por favor guarden silencio y hablen con Dios Es lo que siempre pido Y en eso me agarra el señor muy amablemente del cuello Y me dice, diles que los amo, diles que los amo Diles que los amo, que le digas que los amo Y yo se lo dije a la San Agustín Díselos tú Yo aquí estoy para lo que se ofrezca Pero no sé ni cómo arrancar Cerré los ojos Y como dice San Agustín Vamos a aprovechar a Santo El jubileo es un balbuceo Cuando me di cuenta Había nacido posiblemente la canción Más conocida del siglo pasado al final Y de principios de este siglo No hablo de que yo la haya compuesto A mí me la dieron Y ya no es mía Es nuestra Dios se encargó De decirme al oído Para decirte al tuyo Nadie te ama Como yo Si ese aplauso es para mí O para la canción Está abierto Si es para Dios Está muy flaco Tiene que estar de pie y gritando Apláudele porque te lo ha dicho Apláudele porque nos lo dice Todos los días Que nos ha cambiado un ápice de opinión Porque nadie nos ama como Él Gracias Señor Venga Ayúdame Cuánto he esperado este momento Cuánto he esperado Que estuvieras así Cuánto he esperado Que me hablaras Cuánto he esperado Que vinieras a mí Yo sé bien lo que has vivido Y sé también por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado Nunca me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Fuerte Fuerte Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Apláudele, 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 no tengas miedo Apláudele, 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 apláudele Ahí en casa Por más que estés solo No lo estás Somos miles los que creemos Los que hemos vivido Venga, seguimos Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hablas bien que nos conoces Sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido Y a una vez esté cargando No se te olvide Yo he sido tu mejor a mí Venga Europa, venga América Latina Cantémoslo juntos Pues nadie te ama como yo Como yo Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Fue por ti Fue porque te amo Nadie te ama Nadie te ama Nadie te ama Nadie te ama Así no Así nunca Nadie te ama Fuerza Como yo 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 Fue al final de un concierto en Colombia Llegó el Santísimo Sacramento, la Eucaristía y nos hincamos Y estando en el suelo hincado me nació la canción Me puse de pie, la empecé a cantar y desde ahí la cantamos siempre Ya la conocí Dice así, ¿me ayuda? En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Santo Espíritu Dios me bendijo En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Padre En el nombre del Santo Espíritu Dios me bendijo Dios me bendijo En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Santo Espíritu Dios me bendijo En el nombre del Santo Espíritu Dios me bendijo En el nombre del Santo Espíritu Dios me bendijo Ustedes solos En el nombre del Santo Espíritu 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 Dios me bendijo Dios me bendijo Dios me bendijo Justamente eso Nos bendiga Dios me bendijo Pero afortunadamente Gracias a Dios Por la gracia Él ha dispuesto Un ungido especial Un representante de Cristo En la tierra Que nos recuerda Muchísimas cosas Atacados por todos Los flancos Pero son nuestros pastores Y ahora justamente Podemos cantarlo Pero ellos Tienen la autorización De darnos esa bendición Un sacerdote joven Misionero del Espíritu Santo Mario Ven acá Y darnos la bendición Padre El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Decimos que el Señor Está contigo Está en tu corazón Te pido que te ponga La mano ahí En el corazón Y que le creas A Dios Que está ahí Y que Bendecirte Es decirte Que Dios Piensa bien de ti Que Dios Cree En ti Simplemente Porque te ama Y te ha creado Que el Espíritu Santo Fuente de toda pureza Te la comunique Por medio de la cruz Y guarda en tu persona Siempre pura Y sin mancha Y la bendición De Dios Que es misericordioso Que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ti Siempre Fuerte Fuerte ese aplauso Para tu gente Para tu fe Venga una última vez Listos para cantarla Fuerte Fuerte En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Santo Fuerte 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 En el nombre de Madre Hijo y el Santo Espíritu Dios me bendijo en el nombre de Santo Espíritu Santo Espíritu Dios me bendijo en el nombre de Padre Hijo y el Santo Espíritu Dios me bendijo en el nombre de Padre Hijo y el Santo Espíritu Dios me bendijo en el nombre de Padre Hijo y el Santo Espíritu Dios me bendijo en el nombre de Padre Hijo y el Santo Espíritu Dios me bendijo en el nombre de Padre Hijo y el Santo Espíritu Dios me bendijo en el nombre de Padre Hijo y el Santo Espíritu ¡Otra! 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 Cantando con nosotros Gracias Padre Por los pequeños y bellos detalles Por cada cosa que me has dado Por cada cosa que has negado Y más que eso Gracias Padre Por ti mismo y lo que eres Por ti mismo y como eres Hoy te vengo a dar Gracias Padre Por tu amor en una cruz Por amarme de tal forma Por enviar a Jesús Gracias Padre Por tu amor y tu bondad Por tu fuerza y tu amistad Por ser un Padre leal Siempre leal Cántale con toda tu alma Gracias Padre Por las buenas Por las malas Porque has estado a mi lado Porque has estado a mi lado Siempre Se te hace imposible Cuando existan barreras Cuando existan barreras ¿Quiénes? ¿Quién te ama? ¿Quién es? Es Jesús Bonito Cántalo bonito Es Jesús Es Jesús Es Jesús Ten calma que es tu vida La que en juego está Y a otros no culpes por tu mediocridad Si alguien te ha fallado Si alguien te ha fallado Es bueno recordar Que también tú lo has hecho Basta de llorar Esto cántalo conmigo Cántalo fuerte conmigo Tú eres valioso Lo creas o no Eso no se discute Pero el amor no es amor Sino causado Olor Otra vez esa frase El amor no es amor Sino causa olor Al igual que el oro Por el fuego hay que pasar Purificarlo todo Y lo mejor de ti lograr Y aunque hoy se llore Te sanarás Te sanarás Solo aquel que ha perdido Míralo Sabe también ganar Mira adelante Sin ver atrás Sin ver atrás Vive cada día Y nada más Y lo que fue Y lo que fue Vale, avanza esa mirada Tú no porcarás Nada de miedos Tú tienes la llave Dios te la dio Abrazos cerrarás Abrazos cerrarás Dios te la dio Abrazos cerrarás Dios te la dio Te calma Te calma La gente no te tiene compasión Se burlan o te ignoran Ya lo sé No te me rindas El mundo no fue hecho para oír esta canción Pero tenemos que cantarla Tú y yo somos más que personas Al revés Yo no entiendo Cómo puede ser que existas Pero existes Ni cómo llegaste hasta aquí Yo no entiendo Cómo puede ser que existas Ni cómo llegaste hasta aquí Medicina para aburridos Medicina para gente que no haya por dónde caminar Tienes que estrenar una nueva Vida en Jesús Siempre luchando contra tu reloj Sin satisfacción Sin nada disfrutar Tiempo precioso Que se te va Dime Cuánto te cuesta Y salir de ese cascarón De esa vieja prisión Es tu rutina Si tienes la opción Si tú ya no estás en tu vida actual Tú tienes que esperar Una nueva vida en Jesús Cómo puede ser que existas Tú ya no estás en tu vida actual Tú tienes que esperar Una nueva vida en Jesús Escúchame tu papá ¡Sí, sí, sí, sí! Tú ya no estás en tu vida actual Tú ya no estás en tu vida actual Tienes que esperar Tu tienes que esperar Una nueva vida en Jesús Nueva vida Nueva vida Nueva vida Bueno, vamos Colocando un poco de gota sobre cada dos y un chimpado para presentarlo y despedirlo Porque han trabajado como locos para este día En la guitarra De Sonora, Carlos En la otra guitarra, de Brasil Bolina De la bella Italia, en la otra guitarra, Giorgio En aquel piano, mi viejo amigo El amigo viejo, Fernando Quintana De Sonora también En el bajo acústico, Gabriel Vila, de México En las percusiones menores con la guadalupana al frente, Chino Antonio El chiquilín de Venezuela, Kenny A Mónica ya lo vieron cantar, aquí de Guadalajara En la batería, pero ahora la bandereta de Brasil Mauricio De Costa Rica, en la percusión, Tico Bernardo En la batería de Sonora, Maestro En el piano de Argentina, querido Kiki Troya, de Corrientes, Argentina En el contrabajo De Chile Gatito De España Diego Y su desenchufado, Dios enchufado amigo, Martín Malverde Buenas noches, Dios los bendiga Buenas noches, Dios los bendiga Gracias.